Desde el martes 10 de mayo comenzó la operación de la ruta del Algarrobo con la puesta en servicio provisoria del tramo regional de la doble vía La Serena-Vallenar. Las obras consideran 187 kilómetros de doble calzada en el tramo señalado, de los cuales 86 corresponden a la región de Coquimbo. Entre las principales obras desarrolladas destacan la ampliación de vermas, construcción de calles de servicio y de puntos de retorno a nivel, mejoramiento de los sistemas de saneamiento y drenaje, incorporación de elementos de seguridad vial, paraderos de buses y teléfonos de emergencia al costado de la ruta, iluminación y paisajismo, área de servicio y estacionamiento de camiones, servicios y asistencia técnica, nuevas plazas de pesaje y la construcción del enlace las compañías y puente Juan Soldado, lo cual se suma al rediseño del puente fiscal. Adicionalmente, debido a la densa neblina que se produce en algunas ocasiones en el sector de la cuesta Buenos Aires, se instaló un nuevo mecanismo que busca regular la velocidad de los conductores en situaciones de visibilidad reducida. Si ve uno de estos triángulos, debe circular a 40 kilómetros por hora y si ve dos de ellos, debe transitar a 60 kilómetros por hora. Cabe señalar que esta puesta en marcha provisoria involucra el inicio de la explotación de la ruta por parte de la concesionaria, por lo cual comenzó el cobro de peaje en la plaza ubicada en el sector de Punta Colorado en la comuna de Liguera, donde se están entregando una serie de pases diferidos para los habitantes de dicha localidad para eximirlos del pago del peaje. Actualmente solo quedan pendientes las obras de doble vía en los cerca de 400 metros donde se desarrollan los trabajos de rescate de los restos arqueológicos en el sector del Olivar de la Serena, obras que dependen del pronunciamiento del Consejo de Monumentos Nacionales para su ejecución y finalmente restan los trabajos que se ejecutan en la variante poniente del acceso a Incahuasi en la región de Atacama. Continúan avanzando en La Serena los trabajos del eje Cisterna-Las Torres. Actualmente permanecen interrumpidos al tránsito vehicular los tramos de Avenida Juan Cisternas comprendidos entre Amunategui Guangualí, San Joaquín Las Higueras y Las Higueras Los Jardines. Sin embargo, de manera provisoria, el tránsito vehicular se encuentra habilitado desde Los Jardines hacia el sur. A su vez, se mantienen los trabajos en el sector de la Rotonda Amunategui, presentándose angostamientos en Avenida Amunategui, entre Calle Esmeralda y Juan Cisternas, y en Juan Cisternas, entre Juan de Dios Pení y Avenida Amunategui. Los trabajos que se ejecutan en este sector contemplan un nuevo diseño para la Rotonda Amunategui, una redistribución del flujo vehicular mediante la construcción de más pistas y la instalación de semáforos para regular el tránsito en esta infraestructura vial que va a contribuir a mejorar el desplazamiento vehicular para ingresar a los sectores del oriente y céntricos de la ciudad.